Listo, entonces ahora tenemos las dos masas, lo que vamos a hacer ahora es que cada bolita, cada bola de estas vamos a hacer una bola que quede súper agarrada y súper, una bolita de masa, para eso vamos a usar un poquito de harina y la bandeja donde la vamos a poner, entonces vamos a poner las bolitas ya en forma de circulito bien bonitas en la bandeja.